El Centro Cultural La Titería, casa de marionetas de la esquina, es un espacio lúdico que desde marzo de 2014, abrió sus puertas para desarrollar la imaginación y creatividad de cientos de niños. Entre funciones y talleres, La Titería espera cumplir con las expectativas de los niños durante estos meses. Abril y marzo son importantes para nosotros porque abril es el mes del niño justamente, y en abril porque abrimos el 27 de marzo del 2014, en el patio de aquí teníamos nuestra carpa y mientras fuimos construyendo el teatro. El recinto ubicado en la colonia del Carmen en Coyoacán se ha convertido en un escaparate para el público infantil, el cual vive momentos mágicos liberando su imaginación y creatividad. Yo digo que es un centro cultural, artístico, lúdico y comunitario. La actividad y más importante son las obras de teatro y alrededor de ellas hacemos talleres, a veces didácticos, a veces más lúdicos, a veces más comunitarios, pero queremos eso, que sea un espacio de reunión familiar. Los títeres o marionetas son personajes con beneficios lúdicos, porque jugando, los niños aprenden y entienden mejor diversas situaciones. Es mejora su concentración, tienen mejor relación con los niños, tienen un buen vocabulario, llegan a muchas otras historias que las aplican en sus juegos y eso tiene que afectar en su desarrollo como seres humanos. Una técnica teatral en donde los protagonistas son hechos con diferentes materiales. Usamos marionetas, usamos títeres de mesa, usamos varilla, hemos explorado muchas otras técnicas, otras nos las inventamos, las modificamos, tratamos de que cada historia lleve su técnica según la historia que queremos contar. La titería está abierta al público en general los sábados y domingos. Estas vacaciones también abrirán entre semana. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.